O sea, son por otras represalias que ha tenido un contrario, porque no ha sido otro contrario, porque en la vida va a ser este inconsciente. Negaron tajantemente que segundo Arenas Calderón, de 50 años, haya sido quien ultimó de tres puñaladas a su propia madre, Domitilia Calderón Joaquín, de 74 años de edad, en su vivienda de la calle Industrial en el centro poblado del Milagro. Bien, bien, bien. ¿Nunca peleaban? No, no, si habrá sabido, sí, pero no, no han tenido ningún problema. Y por eso quiero hacer el descargo, que no es lo que están informando, que están los periodos, porque si no lo vamos a denunciar por defamación. Sus familiares descartaron la hipótesis de un supuesto parricidio y aseguraron que tanto madre como hijo fueron golpeados y atacados por los delincuentes con un machete para robarles sus pertenencias. Un equipo de sonido, un balón de gas y otros enseres fueron sustraídos por los malhechores. Era normal, a veces que mi tío salía los fines de semana, de vuelta se molestaban, eso nada más, porque entre semana, jamás, nunca lo he agredido. Simplemente, a veces discutía, pero nunca ha sido el de levantarle la mano. Una clavícula fracturada y tiene bastantes hematomas en la cabeza que no puede ni hablar. Segundo Arenas, quien resultó con más de 20 cortes en diversas partes del cuerpo, aún lucha por salvar su vida en el hospital regional.